Mega Noticias le ha presentado una serie de declaraciones acerca de los posibles casos de discriminación que presuntamente se han presentado en el municipio de Los Cabos por parte de algunas empresas hoteleras y restauranteras. Hoy la diputada de la fracción del Partido Revolucionario Institucional PRI, Marisela Ayala, manifestó que el Congreso del Estado está enterado y revisará la situación a fin de erradicar la discriminación en contra de personas que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa como virus de inmunodeficiencia humana VIH-Sida. Mira, lo sabemos, lo vamos a revisar y de alguna manera nada se puede hacer en lo oscuro, ¿verdad? Y podamos entenderlo mal cuando se hace así, porque si bien ellos tienen, los empresarios pueden hacer un trámite de requisitos que regule a los empleados, pero no discriminadamente, desde luego que no lo apoyaremos y no estamos de acuerdo con ello. Claro que sí, transparente, ¿verdad? Y con un reglamento que ellos deben de tener interno en la base trabajadora. Señaló que los actos discriminatorios deben terminar y proteger a la base trabajadora, que es la que hace crecer a las empresas. Yo creo que ellos tienen que darle una oportunidad, sabemos que son enfermedades que nadie desearíamos, ¿verdad? Y que es una manera de discriminarlos si les quitan el empleo. La diputada de la fracción del PRI puntualizó que las empresas de cualquier ramo están en su derecho de practicar cualquier prueba de reclutamiento, pero que no falten a los derechos humanos. Asimismo, la Coordinadora Estatal de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del VIH-Sida y de las Infecciones de Transmisión Sexual Capacits en Baja California Sur, Noemí Varela Lara, dijo que se debe tener el consentimiento del trabajador o aspirante para poder practicar este tipo de pruebas. Para este tipo de prueba tiene que dar la persona a la cual se le pretende realizar la detección, tiene que dar su consentimiento y el consentimiento amerita darle una información, es decir, le damos una consejería y si usted decide hacerse la detección, usted me tiene que firmar un consentimiento y ese consentimiento debe ser informado, que usted me autoriza. Este tipo de atropellos a los derechos humanos seguirán hasta que no quede conformado el consejo que atienda los casos de discriminación. Toño Cervantes, Meganoticias.